Hola, bienvenidas y bienvenidos de un día más a la sonrisa de Bea Bueno, tengo un trancazo que no os lo podéis ni imaginar Pero bueno, felicitaros Y estamos, bueno, ha ido mi marido un momento a casa, se me ha olvidado el monedero Y estamos pensando que lo más seguro no lo... Estamos ahí, ahí, ahora en venir se lo diré Irnos a Alicante, yo estoy, pues, a ver, estoy muy animada Y ya que estoy en el coche, pues igual nos vamos Pues nada, sobre todo feliz año, feliz año a todas Que no, a ver, yo os digo la verdad, a mí no me... Yo no creo en el año nuevo, ¿por qué? Porque el cambiar tu vida o hacer propósitos de año Da igual que sea 31 que 2 de marzo, da lo mismo, ¿vale? Bueno, pues estoy esperando eso, que se ha subido a casa por el monedero Y nada, mi trancazo, mis ojos, tengo que ir con las gafas porque es que de verdad los tengo Pepi, me he puesto la pulsera de mi marido que me regaló para Papá Noel Y bueno, ya os contaré a ver si me quedo aquí en alcohol y si me voy ya os iré contando Chao, 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 bueno, chao, nos vemos ahora, qué carajo Hola, bueno, que deciros cómo no desde... Bueno, como podéis ver, voy a bajar más la ventanilla Desde mi querido, ya lo sabéis, Alicante Estoy en Alicante, estoy aquí, hoy día de noche vieja Pues ya para cerrar y ya vernos el año que viene Quería, pues eso, desearos feliz año, que lo paséis bien Y yo quiero deciros, sabéis cómo soy, que yo siempre soy, pues ya sabéis cómo soy Pues que no... Los propósitos no son hoy, son todo el año Cualquier día del año es bueno, pero bueno, es noche vieja, vale Se puede celebrar como fin de año Pero ya sabéis yo qué opino, ¿verdad que sí? Pero bueno, ahí está, igual Decimos, pues por ser el día que es Hoy voy a cambiar esto de mi vida, claro que sí Y yo solo deciros, pues eso Lo mejor que me ha pasado este año Es pues el estar con vosotras De la manera que estoy, que he estado Con mucho esfuerzo, con mucha voluntad Con muchas ganas, con mucha alegría Estando siempre, pues que he podido y que puedo A vuestro lado y vosotras conmigo Siempre ahí al pie del cañón Agradeceroslo en este 2022 Y deciros también que, claro, tú piensas Y qué es lo mejor que me ha pasado este año Hay que pensarlo ¿Qué es lo mejor que me ha pasado en este año 2022? Pues muy fácil La llegada a casa de nuestro nuevo miembro de la familia Acuna Es lo mejor que nos ha pasado Porque sobre todo a mí Que soy la que más estoy con él Porque sí, me ha llenado Pues ya lo sabéis De ilusión, pues felicidad Sus trastadas, ya sabéis Y bueno, pues nada El coche arranca Y pues nada, y es eso Estoy aquí en Alicante Sí, estamos aquí Que hace mucho calor Y bueno, pues nada Ya nos vemos el año que viene Dentro de un año Pasar feliz año Muy, muy, muy buen Buena noche Y nada Y eso os quería decir ¿De acuerdo? Que paséis una buena noche Un buen día Y miradme a mí Yo estoy fenomenal De verdad que sí Estoy súper contenta Y hasta el próximo año A todas Todas, todas Todas mis sonrisas Hasta el año que viene ¡Chao!